Estamos presentándonos ya que el historiador se rió una lástima Ni siquiera lo pienses Pienso lo que quiero y hago lo que quiero Pronto lo vas a averiguar Bueno, ya viene el último embarque Así que los dejaré solos De Geren Los vi dañan Caballeros, es un asunto de seguridad nacional Tienen que despejar esta área inmediatamente ¿Nos amenazas? Absolutamente ¿Qué rayos fue eso? Hay disparos en la bodega Nadie se mete con el sindicato Cerímetro, adelante Si alguien está ahí, respóndame Alguien violó la seguridad Encuéntrenlo Y nos agruen Movimiento ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Al suroeste de la bodega y movilir. No es nada. Por favor. Ahí está. Comunistas. La verdad es que ya no son comunistas. Son una federación de estados independientes y libres. No hagas que te lastime, Mike. Silencio. Vigilen a esos tipos de la crúa. ¿Crees que acierte desde aquí? Ni lo sueñes, Sal. Tendrás suerte de acertarle el piso al caer. Lo tengo. A 27 metros. Mata al maldito. Mata al maldito. Mata al maldito. Mata al maldito. Tendrás suerte de acertarle. Mata al maldito. Rayos Muy bien Me parece que esta vez lo matamos Rostizado Creo que hasta le dimos a las cucarachas Sí, Roy, Soms, suyo Quiero buenas noticias Equipo exterior, cúbranlos De acuerdo ¡Vamos, colección!